Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Bienvenido nuevamente a un video más. Ana Lago coquetea con la playera azul. Prefiere a los héroes una foto circula en internet. Y de hecho fue subida por la cuenta de la propia Ana Lago en Twitter. ¿Es que será que prefiere a los héroes? Así se ve la gimnasta con la playera azul. Recientemente vimos la salida de una de las favoritas de la gente de Hexatlón México, Titanes contra Héroes. Ana Lago corrió su último circuito el domingo pasado. Y se convirtió en la más reciente eliminada de la competencia, dejando tristes a muchos que la apoyaban. Sin embargo, ayer subió una foto a su cuenta de Twitter, donde luce la playera de su equipo rival. Y despertó varias críticas en su contra. ¿Quieres verla? Así se ve con la playera de héroes. Esta imagen y su mensaje en la que afirma que se veía bien de azul, fue traducido como un coqueteo al equipo rival y una traición a los titanes, con quien cabe mencionar no se llevaba muy bien las últimas semanas de competencia. Sin embargo, muchos otros sí captaron la broma de la gimnasta y rieron junto con ella del buen montaje que le hizo algún fan en internet. Incluso hubo seguidores azules comentando la foto. Y es que Ana es tan querida que sobrepasa las barreras entre equipos y con su carisma ha cautivado a muchos que amamos Hexatlón. Una mala semana de Ana la condujo a eliminación. De hecho, fue la primera sentenciada y la enfrentó contra Carmelita Correa, que vive un gran momento en Hexatlón. Y qué decir de Jazmín, que ha sido la sorpresa del reality. Las tres titanas se midieron en el duelo de eliminación y a pesar de que las tres lucharon hasta el final, fue Ana quien sacó la peor parte. Al despedirse de sus compañeros, pudimos observar que no quedaban rencores en el equipo rojo y que la gimnasta se fue en paz. Lo que tranquilizó a los fans de Titanes de cara a las instancias finales de Hexatlón. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete a este, tu canal.